El Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Otavalo presenta El Microinformativo Juntos Caminamos Pastaya Plipan Los alcaldes de Otavalo, Gustavo Pareja, De Cayambe Guillermo Churuchumbi y Jairo Villavicencio, delegado del Cantón Pedro Moncayo firmaron un convenio tripartito para realizar los estudios previos a la construcción del sistema de alcantarillado que encauzará las aguas residuales de las tres comunidades ubicadas en la zona limítrofe de las jurisdicciones mencionadas Manuel Catucuago, presidente del GAT Parroquial de González Suárez informó que la obra es considerada prioritaria y que prevé mitigar un problema ambiental que existe en la actualidad Posiblemente si es que esto no vamos solucionando seremos afectados con las vertientes que se encuentran mucho más abajo las vertientes de agua que están siendo utilizados en el casco parroquial y también comunidades El alcalde de Otavalo, Gustavo Pareja, destacó la gestión coordinada entre los municipios para realizar los estudios y la posterior ejecución de la obra Al fin vamos a poder concretar la firma de este importante convenio que va a solventar la tranquilidad, la facilidad para poder dar solución a un problema grave como es la contaminación para poder llevar adecuadamente las aguas hervidas de los sistemas de alcantarillado que tenemos aquí en la zona Juntos caminamos Pacta y la pulpa Pacta y la pulpa